Hola, voy a hacer un rap con este video porque es un video que hice ahora, miren. Entonces la moderno. Y mi duda. Adiós, adiós, adiós. Pero ajate, apagar el... Jate por, jate por, al día, al día, al día siguiente. Esperé. Tut, tut, tut. Yo. Yo. Tut, tut, tut. Esperé, esperé. Al día, al día, jate por. ¿Qué fue eso, monstruo? No. Entonces, la mo- Mie, mie, mie. Pa. Eh, pa' que. Mie, 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 mie. Mir, mir, mirar, 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 mirar. ¿Y tú qué? Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ¿ay, yo? Ay, yo, ay, yo, ay, yo. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, o sea, güey, ¿qué es eso? O sea, soy de Chile, ya saben o sea, pero no soy oval como mexicano. Tú. Torulio. O sea, pero es mi. Después, cuando. Pero es mi K. Pero en mi cama Al día siguiente Pero Yo como que Pasteles Que rico Yo como que Yo como que Pasteles Que rico Este video obviamente no voy a subir a mi canal Porque Mucho copyright pero lo voy a subir a otro canal Nuevo que tengo que tengo tres canales Allá Uno es fan de Lely Germán El otro es este el principal con el que estoy grabando Ahora y el otro se llama Rainbow Flower Dash Estos enlaces los dejaré acá abajo en la descripción Nos vemos Adiós Espero que les haya gustado mi video Y si les gustó denle like Suscríbanse A mi canal Así que Adiós 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 Adiós